No, la creatina La creatina Si, se la va a reculear a la noche ¿Qué le importa que le corte el peso? Están rechapando ahí, mirá, mirá No, no, estos están teniendo sexo Tipo, van a tener sexo en, tipo, menos de una hora ¿Qué, acá? ¿Aca no? No, la lleva al telo Ah, bueno Por lo menos respetuoso Andan todo el mundo en la birrita y todo Oh, la canción no es romántica ¿Me escuchá?